Ya son muchas movidas, pero no es nada ya, en principio no importa si eso, hasta que pase un tiempo decente Eh, hola Tío, ¿qué ha hecho este pavo? No, no me... La Zoe no da muchas buenas vibraciones, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, ¿invadimos? ¿Está guardado aquí, creo, pero bueno? En vez de no nos reventamos, somos súper, súper fuertes Jax, Jace, aparte no tiene flasher, tío Ok, vale. No, 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 no ¿Qué pasa? Bien, 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 baita W Ahora el básico, ahí, se lo come Pensé que, no sé, no rompió el stun, tío En plan, iba a decir que es culpa mía Pero en verdad no, en verdad es culpa de Jax Porque yo me esperé a que tuviera el El stun cargado Un poco Pero no rompió el instante, ¿sabes? Se esperó mucho Cuanto sube doble, puedo pegar Si no la usa, pues no Buah Si puedo pulsar a tiempo, no, tío Buah He fallado gordo, pero bueno Hostias Es que va a quedar, me va a quedar chingado seguro, tío 19 40 Se ha cambiado de Ignite a X-Aus, WTF Madre mía No se puede saber que X-Aus no tiene sentido ¿Habrá hecho mis click o quiere X-Aus en plan para uno para uno? Es que nos reventamos con un combo eh Si farmea este, pego No, si farmea a Medes, si no, no puedo pegar He visto como he cancelado ahí... Exacto Farmer con a Mele O sea que si pegáis un ataque a rango Y os cambiáis a Mele Aunque ataque vaya en el aire, cuentas como ataque Mele, ¿sabes? Es curioso Vale, no es que sea demasiado útil, ¿no? Pero, joder Es como un golpe que te da mana extra No está nada mal Está duro, si queda aquí a pegarle la tiramos, eh Y aquí está, mirá Y aquí está, no hay que hacer eso Pero este Buen es un ataque a la C-Aus Y aquí está, pero, es que ves que no hayan Pero que hater Hasta que lo sé Un básico me moría Pero no sé, demasiado No sea rentable, tío Morirte de 100% por A lo mejor, matar a alguien A ver, voy 3-0 Vale, me voy a chingar abajo Voy a moverme En medio Que bien, coño Oh, fuck Qué bien, ganan abajo Me voy a quedar yo ya Para arriba No perderé farmeo Que está wave Oh, no, que lenta Vale, wave, chaval Le pego un poco Un poquito de pego ¿De qué coño se tepeste? No me gusta esto, eh I umbrelló No, no, no Vuelve No No Eso es mío Eso es mío, crack Eso es mío Ufff Como regateo Dios, que partida estoy jugando, ¿no? Me cago en mi puta vida Hostia, que susto he metido Menos mal Voy muy fuerte, de verdad Voy muy muy fuerte Si me gankean, solamente es que me one shoteo a Shinzao El otro no, el otro lo aguanta, lo suyo Pero me one shoteo Está bien, va fuerte, que se ha hecho la de vida Bien, bien, se ha detenido ahora, me gusta Me gusta, I die kit Dios, voy full cooldown ahora mismo, chaval, que gozo Mi gozo en un pozo Voy para el medio Estoy yendo equipo Estoy yendo equipo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Que one shoteo Salto y mato Pum Desaparece Desaparece A ver, ahora mismo hay que jugar para la torre O de abajo O de arriba O de en medio O de cualquier torre Aquí puedo pulsar y moverme Todo el rato Hostia, está abajo No tengo TP Está muerto Bueno, está muerto Me cago en la puta Que bien lo ha hecho O que mal lo ha hecho Jax O sea, todo muy pronto Depende de como se mire Pero bueno, creo que Jax ha sido normal Digamos Uno por uno Se han pegado abajo Un 3x4 De puta madre Salta, salta, salta Joder, me he pegado Esperadis aquí, chaval Nada, nada Me va a quedar Tengo un cadena demasiado bonito Para atropearlo, tío A ver Dos minutos dragón Torre arriba Hemos tirado Fui para el medio Y a moverme para la torre de abajo Creo Yo tengo que estar en las peleas, tío Tiene que irse conmigo Es muy chungo Pero una pelea Si estoy yo ahí A ver Si uno va uno para cinco Obviamente No me va a reventar Pero me refiero Que es muy fuerte, tío Siempre hay que pegarse Con el que vaya fuerte en el equipo A no ser que sea en el split push Que entonces Hay que hacer que vaya uno para uno O hay que dejarlo en una línea solo O lo que sea No me va a reventar 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 Es decir, sí, sí La wave de arriba Es que tengo que pillarme la wave de arriba, tío No puedo estar No puedo perder waves, digamos Con Jayce hay que estar siempre por encima Y seguir por encima Y por encima Y por encima Y por encima No puedes No puedes gastar wave enormemente Voy, puseo y me muevo Eso sí Puseo y me muevo Puseo y me muevo Puseo y me muevo Esto me gusta Esto me gusta Esto ya no me gusta Nooo Me cago en la puta Me cago en la puta Porque le ha matado a Zir También no me lo he llevado Me lo he llevado Me lo he llevado a 5-1 Pero joder Me lo ha palmao Me lo ha palmao, gente Rip cadea Esto es el segundo Segundo galón de montaña Como se lo pille Como se lo pille De asor Pa, 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 pa Nos reventamos Y a torres Igual Voy a caer juntos, tío Zoe Jayce Es mucho pokédo, tío Es mucho pokédo Duerme alguien Pum, bolita Usa el culo brown Para dañar la bolita Luego voy yo Pum, bolita Luego otro dormir Luego culo Pum, 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 pum Un par de pingüars Importantes Si, señor A ver A ver No, voy a doble al 6 Perfecto Sota bastante Primero Primero ping aquí Primero Lo voy a usar como Simplemente como un guard Voy a poner mi lo dentro Bueno, a ver Depende Si lo pone taric dentro Pues yo lo pongo aquí Entonces hace miedo Aquí quien venga Azubuido duerme Y reventamos ¿Sabes? Uy Hostias, hostias Se pierdan, se pierdan Solo me he quedado Pillao un poco Pérate ahí Pérate ahí Hostias Se ha mega motivado Como salte hay que saltar Te ha zoogué arriba ¿Por qué te ha zoogué arriba? ¿Por qué te ha zoogué arriba? Hola, en plan ¿Y por qué ha saltado Jax ahí en Brawl 1x9? Misión suicida Esto era Finasor, eh 4x5, tío A lo mejor podemos O te vas a risqué Tiene que tankar taric ¿Tiene que tankar taric? Nos reventamos Deféndeme, coño Nos matan Nos matan Claro, coño Claro He muerto Pero bueno Me parece rentable Morir, tío Por esto Tiene E Ya Pero nada usa No, te falta También va muy fuerte Con Jax 6, 1 o 7 Va fuerte Mil de vida Voy a hacer esto Pero Es que tiene armadura, tío Este sí Ah, sí Aunque tenga este ya Para uno, para uno No me viene mal Esto No, esto no Esto no Esto Aunque cojo Aún no es nada bueno, eh Tengo que decirlo El cojo mayor Aquí, tío No sé No he hecho nada, tío Como me estaban pegando Era obvio que van a pegarme a mí Que van a acabarme Y yo creo que podía pegar Como mínimo Otro cuatro básicos Que otro cuatro básico De cojo mago A estos dos En media vida, eh Pero bueno Tiene Estaba pillando objetos Se va a hacer Imagina un filo Y apagan las luces Como se ve Pues un poquito oscuro Pues bueno, gente Por si no lo sabéis Tiene que apagar las luces Así que Qué remedio Hostia Los ojos Me están dando Para el pelo Así que vamos a acabar rápido Vamos a acabar rápido Esta partida Vamos a acabar Si es que podemos Tienen un equipo Yo estoy bien De la hostia Todo su campeón Me lo he chinzado Todos los demás Se quedan muy bien Toma Si no que pueda Tengo que pegar a Azir Ya que Azir No se cura nada, tío Entonces se pega a Azir O va a paso O se queda con esa vida Bueno, o que le cure El Targon, ¿sabes? Pero le cura una mierda Ya me están reando Con las luces, eh Uff Madre mía Reventamos torres, eh Y Q-A-Z Q-A-Z Ahí Toma Me he tirado a otra Se ha motivado Que flipas, tío Está muerto No morimos todos Oh, no, no, no Está vivo, está vivo Se ha carga, se ha carga Se va, se ha carga Yo llego a ser él Y roseo Yo llego a ser él El Jax Y vaya Tresana está muertísima Bueno, es que me cae de Añado tan bonito como antes Pero bueno Qué remedio Que se haga el Montendragon Y ya está Voy sin botas todavía No estoy Bueno, mirá Son de metro 25 Me sacan de metro 40 Por mi objeto Por el metro 25 Está jugando muy pushy, eh Bueno, aquí se ha suficionado a la vez Todo lo demás está jugando un poco pushy, eh Está muy jugando bien Pero yo creo que eso Que se va para adelante, tío Y es que se tienen que ir a por el tres tíos, eh Se van a por el tres tíos Yo me he cargado a los demás Esa es en mi área Ahora, antes de hacerme eso Sí Hacerme Tabi Ninja Con Tabi Ninja Sí, 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 sí Zowie lleva la build Que no creo que sea la build buena, eh Vamos para arriba Está muy bien, envidado A ver Claro, hostia Así me lo reviento yo Guau, qué mierda es esta Hostia, me la ha liado Me la ha liado bastante bien El cabrón ¿No se ha colectado? Ay, qué putada No iba a pararme aquí Pero un segundo, tío Como que Que quema algo Una mesa de segundo Pero que me hubiera llegado a tiempo Para saltar Bueno, no sé Si tiene flash en verdad Me la puede dar a ver Diabante igualmente No, no, me ha hecho muy bien Me ha hecho muy triste Ahora no tiene flash Yo no veo nada de cambio Bueno Dentro de Mado está bien Vamos para el Nashor ahora Y acabamos la partida después Porque tiene un equipo muy bueno Así que Igualmente Azir a otro día Hay que flipar Azir no puede ir a hacer un insect Si estoy yo atrás Que me lo cargo tres golpes No sabe rentable Un insect de mierda Por morir Siendo Azir en el late game No sabe nada rentable ¿Dónde fue? Si está más rota, tío Zubui, Zubui Como la llamáis Es que duerme Más que tienen brown Brown va muy bien Contra Zubui Eso es verdad Igualmente Si brown tiene que gastar De escudo Pues yo tengo al menos Una boda gratis Una boda gratis Hombre Metodo suyo No me ando con tonterías Papi Como me gusta Porque me encanta Tira por inhibidores ahora No me ando con tonterías Siguiente torre Joder Me están pegando un poco las luces Que la apaga o no encienda Me da igual Pero que una de las dos A ver si voy a pegar a Azir Azir es mi objetivo Me he pegado Me he pegado Oye No para hacerme focus Me voy a morir Me voy a morir Por favor Encender y apagar Pero Yo no fallo una puta bola No fallo una puta bola Tío Literalmente No fallo una puta bola Así que he metido como ocho seguidas Un momento by a la No 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 ¡Suscríbete!